Ahí es donde el cerco empieza a decirte ¿Estás listo? ¡Troba! ¡Tres, dos, uno! Creo que hoy mi métrica es perfecta No es mentira Que el troba cuando rima Obviamente ataca sangre fría ¿Qué me miras con una cara agresiva? Si yo te pongo triste Cuando yo noto mi mejor alegría ¡Tres, dos, uno! No voy a hundir de manera sencilla El troba es más viejo que las putas manecillas Hermano, yo tengo soporte Esto es aguja y no tablo de corte ¡Síguen! Yo soy inteligente Te falta leer Yo estoy leyendo tu mente Tú quieres ver lo que está en mi mente Y no puedes borrar algo desde el subconsciente Lo hiciste muy bien Por eso la mayoría de la gente no va a aceptar Que son buenos o buenas Porque antes tienen que resolver muchas cosas En ellos mismos Lo único que se puede decir que es físico Es su puesta en escena Verguerellos Verguerellos Ustedes pueden tener el mando ¡Tres, dos, uno! Yo no entro ruda Yo entro concentrada Parece que ya se está escuchando mi arpa Porque te voy a ganar Y lo voy a hacer sin alarde No vas a ser mi cónyuge contigo No voy a casarme Yo soy primero Ya le di cuatro vueltas Parece quinceañero El partido es amistoso Y eso no quiere decir Que hoy no te destrozo, maje ¡Se acabó! ¡Tres, dos, uno! Entra el FAT Y todos vienen conmigo Sé quién está detrás Aunque sean mis enemigos Sé quién está delante Quién viene en envoltura Quién es buena persona Y quién cara dura ¡Tres, dos, uno! Así que por favor Ya que me relajas En la televisión No me hacen la traca Lo siento, brother Viernes el único gana Que estoy en la televisión Porque son niñas de colores Hermano, no quieres nada Porque en la nieve como el game Voy a dejarte pisadas Eres invisible A pesar de flor de pie ¡Pum! Es invisible Yo voy a rapear algo Más o menos en base a lo que dijiste Pero ¿Cómo lo vas a interpretar tú Solo con movimientos? A ver, entonces Empieza, empieza Ahí te va, ahí te va ¡Ah! ¿Está que me muevo? Sí, tú no vas a hablar nada Solo te vas a mover Nada más para que Para que veamos El gran potencial De nuestro lenguaje corporal Que no hemos explotado Para nada, ¿vale? Si yo empiezo A ver, primero ¿Desde qué empiezo? Créetela, carajo Créetela Si no te la crees Antes a mí me daba Por ejemplo Cuando hacíamos sesiones de fotos En la calle A mí me daba un chingo De pena Cuando me tomaban fotos Y pasaban unos en un carro Plip, plip ¿A poco sí te crees mucho? Y cosas así, ¿sabes? Y yo decía Y en un momento A mí me daba pena, ¿sabes? Era como de ¡Ah, vale virga! Y ahora lo que pienso es Simón, pues sí, soy una verga Tal vez tú no lo sabes Pero yo lo sé ¿Entiendes? En eso se basa todo Vas a llegar a lugares En donde no te conoce nadie Pero tú eres una verga Y no porque no te conozcan No quiere decir que no lo seas Te hablé de tu fuerza De tu poder Y es tuya No depende De nadie más Así que a donde vayas La llevas contigo Entonces imagínate Que estás entrando a la tarima ¿Cómo vas a entrar? No, pues entra fuerte ¿Cómo vas a entrar a la tarima, Trova? ¿Qué tranza, carnales? Con fuerza, duro Con pecho en alto Jamás mirar hacia abajo Exacto Jamás mirar hacia abajo Cuando Azuki estuvo en su regional Contra Maquiavélico Y ya iban a dar el resultado De la réplica Yo la volteé a ver Y le dije Órale, mirad arriba Y en mi batalla contra Lobos Se puede ver Cómo el Mau me dice lo mismo Bueno, tal vez no se puede ver Porque no lo enfocaron Pero en ese momento volteo Y el Mau me hace R Si tú Desde que te pones Frente a los justos Ustedes sí Pues si los jueces Tenían alguna duda De que tal vez No te habían ganado Pues ya Les dijiste Sí, me ganaron Entonces entra fuerte Ahí te va Tú interpretas Todo lo que digo Hey Venga No, desde el hey ¿Cómo interpretas un hey? Hey Y dice Yo Soy Lesen La que hoy Te va a ganar ¿Cómo te quieres Medir conmigo? Si no estamos A la par Yo a veces duermo Yo a veces duermo Pero estallo Como un volcán Y si un día Me voy Todos me recuerdan Como al can Exacto A ver Transmiten su energía Jueguen con sus modulaciones No todo debe de ser aquí Pueden bajar de repente Me puedes gritar una rima Y la siguiente Abajo ¿O a poco si creías Que tú me ibas a ganar? Y un poco más fuerte La siguiente ¿Cómo crees que te me ibas a poner Si estoy a la par? Porque yo cuando llego Siempre he sido un clark Así que ven a ver Cómo voy a ser esta Y o sea Te mueves ¿Entiendes? Hagan eso ¿Vale? 3, 2, 1 No Este graper no Juega No Puede contra mí No llega Como es que a la base Siempre le te pega Por su piel No es loca Es cruz negra No tienes resistencia Yo el mejor Desde el rapero Hasta la puta presencia Que le he ganado Y eso queda de evidencia Hoy soy su tag Y una llamada de emergencia Yo lo siento Hoy te voy a desmantar Las tiseras Y todo el maldito corazón Te voy a sacar Va a ser una masacre en verdad Va a ser cuando la ficción Supera la maldita realidad La ficción Me las escribo A tú No tienen sin salud Yo sí que Supero la ficción Porque me ves aquí Y allá Reparto dimensión Lo entenderás mañana Porque el día de hoy Moreguan es el que gana Yo estoy identificado Un activista en Facebook Hay que eliminar Estado Última 3, 2, 1 Donde caño Para mí eres otro La caño Me ven en la bici Dicen rayos Así es cuando Improviso de lo que hablo Vas atrás de mí Todos atrás hasta el diablo Calla Que tu prima es muy mala Que no tienes estilo Y no dominas No son hacer estas palabras Yo soy un sincista Pana Unos pedaleamos Y otros pasan por palanca Hoy te vas A los ojos de More No existe ni un supermano Mira si te pusieron almohadas Solo pa' que las muerdas Está pendejo este MC Si me pusieron almohadas Porque tú me haces dormir Le meto empeño Del Majestic Un día cumplirás tu sueño Estoy el mejor rapeando Tú no tienes Muy mala Es tanto No la agarras Vienes con esas caras Diciendo que eres la mejor Pero eres una puta barra Aparte tengo todo este estilo Que a ti te desgarra Yo siempre estoy en las minas Siempre me ven con pico y pala Que sí, pero que sí Me iba a decir esta palabra Pero parece que para hablar conmigo Tú eres bien puto Pero que tú estás en la mina Siempre cargas pico y pala Yo soy una esmeralda Tú vas a querer explotar mis recursos Me voy a dar grito Hasta que el aire nazca Soy el mejor Van a ver Como este puto damasca Yo soy el que va en la carrera Como el nazca Mi velocidad la ven Hasta en las líneas de nazca Mi cabrón Mi cabrón Si no tiene nada De todo mi flow Tampoco mi sazón Te lo juro que hasta Parece una película Porque esa te diga de roño Revuelta el bus Todas las bases Cada vez que el aire rito Cada puto patrón Vean ese cabrón Porque lo ponen en carreras Esto parece el mejor pitch carbón Carbón Sí, sí, sí Siempre se pasa conmigo Y siempre lo clavo A este rapero lo acabo Quiere competir contra mí Pero saben que aún así Es mi chavo Se llama Majestic Y si algo nos queda claro Que Majestic en la peli Muere por 50 centavos Y esto va para todos Los que dudan del pesado Ya vieron mal apeló Lo que no estaba preparado Se acabó Ruido, ruido Él está así, güey Pero por favor Sabemos que en esta puta No, tú jamás me vas a meter Como le metas tú Que como le metas tú Por favor Tú no subes la montaña Y si la subes mi loco Es entonces te arranco Y aquí serán No tienes Estás el camino Hacia el terror Hacia el terror Hacia el terror Yo no necesito de nada Con mi niñi Yo tomo mi pluma En serio Que lo como en piscis Bichi Ahora lo invento Como otra biche Mi total play Este game Me lo como easy En eso soy yo el mayor Todo sabe que cuando llego Salvador Debe este flow Dime cómo Mierda Te quiere sumar Este micrófono Yo soy la justicia Todos me dicen Señor Yo soy el más pesado Este ritmo Que yo tengo Sé que ya me han realizado Su Su situación De este talado Es sentado Frustrado en el estrado Estoy aquí Desde antes De que le dijeran Under O under De que le dijeran Vamos a Bellas Artes Yo estoy desde antes De que le dijeras Parque Una más Se llama Hip Hop Y no es un nombre Es un ritmo Hermano Eres ojete Así le pagas a la gente Que pagó para verte Tiempo Se acabó Más exitoso Y más costoso Que un nacimiento Debajo del agua Está debajo del agua El tarado Eso nos da la respuesta De que son patadas De ahogado Nací mal No está equivocado Porque tenía que nacer Llorando Y nací rapeando Yo estaba dando Hola, yo soy Zaja Reyes Y me dedico Pues básicamente Al Hip Hop en general Creo que la primera palabra Que me viene a la mente A mí Con De Rookie a Rocky Tal cual Es un proyecto Muy noble Si repasa del 28 Con esos dos Arre Arre Venga listos Lleva Arre Lleva Tiempos Venga Lleva Horizontal Líneas Matemáticas Matemático Maestro Este Secar Secadora Planchar Plancha Burro Uno Casamiento Esposo Esposa Novia Vestido Moda Lanzamiento Pelota Balón Bate Juego Apagar Prender Juego Cera Caer Silla Banco Butaca Piso Pierdo Apéndice Corajes Extirpar Operación Cuchillo Cebra Rayas Negro Blanco Correr Animal Presa Madre Drogas Marihuana LCD Cuadro Mago Elusión Desear Sexo Mago Harry Raño Frente Mujer Honkong Caballero Constituta Mercedes Lo hicieron mejor No los voy a cobrar El 50 Pero Solo no se los voy a cobrar Porque si pasaron El 22 Pero yo sé que si lo hicieron Más rápido Neta Si lo lo hicieron Bueno yo independientemente De rookie a rookie Tengo muchísima expectativa Tal cual de los chicos Del ascenso Creo que tenemos Ya desde Desde la primera temporada De FMS Desde la primera temporada Tal cual del ascenso Viendo las mismas caras Viendo Y nuevas caras también Pero Viendo tal cual Como han crecido Cada uno Después de todos estos años Tres Dos Uno Tres Me amo a mi perro Yo soy el mejor del juego Cuidado con robo Bioméide No es sureño Yo cuando rapero No pongo ningún perro Te trato como perro Hasta que el perro Notó a su dueño ¿Qué merga es el More? ¿Quién lo conoce? El interior que dice que tiene buenas improvisaciones, que está en el top-down. Le quitaré los dentes a este brother para ver si hace algo de nuevo diferente. ¡Hey, mi droga! ¿Cómo ves este torpe? ¡Sí o no! ¡Tiene cara de mediocre! ¡Eh! ¡Es su cara! ¡Ves su nivel tan solo! ¡Ves su corte! ¡Es un solo pito soñando un día ser un Golden! ¡Yo soy un Golden! ¡Qué triste! ¡Que More Pan pasó a Golden! ¡Freezer! ¡Rapleando bien! ¡Tú ya lo viste! ¡Soy una máquina! ¡Soy un troquete! ¡Miste! ¿Qué me expresas? ¡Ey! ¿Tú qué me expresas? ¿Qué mierda tienes en la cabeza? ¡Si soy el maldito César! ¿Me hablas de cadena cuando me jala la gruesa? ¡Eres un perro, ¿no? ¿Cómo sueno yo? ¿Cómo tengo la mejor improvisación? ¡Aprende en tu mente! ¡Que no importa el enfoque! ¡Importa este ritmo! ¡Ya lo tomo de una vez! ¡Porque yo podría hacerlo una y otra vez! ¡Sí! ¡No tienes ese reaperio! ¡Es solo la tinta! ¡Es la tinta que tienes en tu papel! ¡Corre, niña! ¡Entre en la movida! ¡Casi un troma! ¡No me mete nada! ¡No sabe de encima! ¡Ven, no me diventa! ¡Ven cómo tienes vestida! ¡Este con la vez! ¡Tiene el fondo de tu vida! ¡Es solo la tinta que tienes vestida en sí! ¡Porque este rapero no tiene nada de talento para ti! ¡Es más, es un infante para mí! ¡Porque se siente así solamente por su vida y ropa! ¡Resuelvo la paratoja! ¡Ten cuidado que nunca se equivoca! ¡Toma todo toma! ¡Por eso nada toma broma! ¡Tú como persona no puedes hablar mi idioma! ¡Eres un fracotirador! ¡Siempre estás bajo de las bocas! ¡Hablas contra mi! ¡Por favor, es un desliz! ¡Mi forma de color es la que yo suelo vivir! ¡Qué pena tú no eres conmigo! ¡O que me puedes decir que soy como un manco, un ex! ¡Cómo no presumir la materia gris! ¡Y si quieres hablar de verdad! ¡Y yo puedo decir que tu forma de atacar es más que haces aquí! ¡No tienes ni rapeo, ni contestación, ni freak! ¡Ese rapeo que tienes es tamaño infantil! Creo que R.C. hizo una selección bastante cuidadosa con respecto a los chicos que tiene ya que obviamente no solamente son tal cual buenos chicos para el freestyle, sino que se les ve que tienen características o un perfil en específico para poder llegar a ser campeones y tienen la disciplina adecuada para poder estar en el proyecto Los Galácticos, por ejemplo, Ariel Carrillo, que pues ni se diga para mí es uno de los mejores desde el año pasado y que también fue esporádicamente que la gente lo pudo conocer tal cual y pues Cori y realmente todos y cada uno de los chicos que están ahorita creo que es la mejor selección que pudo haber tenido de R.C.A. Rocky en este momento ¡Puta lenta! ¿Cómo va a proteger de ella? Yo la amo mierda Miren su ropa, miran su cara y su planera Ella no es solo, se viste como una juguera Claro que sí, pero no tiene estilo Si soy ni siquiera como rapera siquiera sacaría el dedito Porque no tiene nada de lo distinto Siempre saca tres de relleno y ni una de contenido No somos iguales y tampoco mucho menos tal Vayan cuales, ni ven a mis males Fuck them, soy grave Vean como rapea, lo saben Yo soy de carnal, bien dispuesto a hablar con animales No, es que yo rapeo y es a diario Solo para que hoy en día yo soy como un visionario Lo cargo en mi playera pues a diario Oye, mi botella está en mi familia del barrio Ve donde tú crees que yo no tengo ni veo ni sigilo Para que hoy en día yo tengo cuerpo entendido Me he competido No eres tirado como tú Que no tienes estilo No llegas hacia el arco Tú no tiras nada grave en la hipnotización No tienes skill, tampoco tienes dicción No voy a hacer nada contra este cabrón Pero claro que yo lanzo la la Que tú muerdes por la menor Ay, no estaría tan mal Porque yo tengo un rapeo fenomenal Y que se siente que reconozca Tu talento y tu rap Solo porque en una batalla Tu incisería Estabas en rubra Yo vi a este mini Pero no había crecido Y no tenía cara de friki Así que por favor creciste Y te volviste niño chiki Tú eres la morra Que es la hermana de Fili Esta enana No me engana Usa chaparra Pinche Tome vergas Guarda Aparte tus noves anjadas El día de hoy Vengo de amor feliz Por estas caras Por estas caras Que me dice con sus ojos Que miran Inloquece la batalla Y el alto amor Tú sigues en la misma posición Y esto te gana Creo con otros pendejos Que le dan igual de culero Que tú Y por favor Mi amigo Te vas a ir a sonido Te vas a invertir Tú eres el padre De esos dos amigos Porque toda la serie Siempre estuviste desapercibido ¡Ja! ¡Imbécil! Que me dice el patón Y no tiene tesis ¿Me da la espalda? Pero que puto imbécil Entonces agarro Sus pies a la hora De que jueguen los pelis Boombox como tal Es tal cual Bueno Inició hace bastante Bastante tiempo Pero ha ido Transformando Los objetivos Y las misiones Y las visiones Del proyecto como tal Pero actualmente Quisimos Quise yo Realmente apoyar Este proyecto Pues simple Y sencillamente Por lo que dije Al inicio Me parece Un proyecto Muy noble Que no cualquiera Que tenga tal cual Una marca Que tenga un colectivo Que tenga cualquier Cosa que quiera promocionar Puede entrar No nada más Porque sí Lo que fue No sé que si este Es lo que le falta Pero tranquilos Que aquí nunca va a perder La casa Que no me entendieron Yo sé lo que les falta Son leyes del casino No acuesten por la blanca No acuesten por la blanca Pero si lo hacen lento Travejando casi Me hacen un monumento Yo en modo experto Deja tú Todo eso Que le falta Le falta talento No hay represa No tiene nobleza Su ser con pobreza Mirando el tromba Va como flecha ¿Crees que eres buena persona? ¿Crees que eres muy directa? Un rito que se sabe de ti Es que tú andas con el rey Esa pena A mí nunca me provoca Por eso es que este carnal Mi rima Si lo dispoca Dice No le aportes a la blanca Porque si no terminas Todo el avión Y todo lo tiras la boca Que es lo que le pasa Al camarada Dice que yo tengo falta De talento Y de condición Pero yo no le creo Porque para mí Es un hablador A lo mejor me falta talento Y a ti ya se falta amor Y que Con el rey Estar en este cuello Hablando de mamadas De aquelas importan Por eso es que nadie es importante Si alguien te quisiera Estarías con alguien Pero para eso no El joven Pese Checa mis técnicas Valen más 10 pies Es el de a perecer Que siempre supera Con sus skills ¿Ves mis técnicas Que tú tienes? Ojalá que tus pisadas marcadas Pesaran más que tus tenis Y no lo haces Porque yo voy altazo En el momento Que yo demuestro Que soy hardcore Voy y demuestro Con todo el talento Yo siempre voy lento Porque esas sí son técnicas No son tus patéticos pasos No hables de los pasos Porque ahora caerás En cambio yo voy a la luna Me siento mi minguar A mí nadie me gana ¿Por qué? ¿Por qué se me atreve? Tú no vienes como el Jedi Solo es seme Entre las nieves No me pierdo Cada letra de rendimiento Tu rapeo es el peor Por eso hasta en tu cabello Tuviste que ponerte Un poco más de color Y claro que sí Tú hablas de mi cabello Y mi talento está culero Estás viéndote al espejo Parece que este raper No es tan bueno Y si el mío está feo Ahora Identifica tu reflejo Tu reflejo Él es un pendejo En cambio yo soy el cabrón Que en esto te lo diga No hables de color Que si te mire un policía Te dispararía Aunque tengas las manos arriba Tú no puedes y lo he dado Ya vieron los tenis Que esta morra se está portando Los compró en el mercado De la misma manera Hoy me harás el mandado Hoy harás el mandado Por favor, bueno, el que te mata Acá nada más Mis letras son las que atacan Las que se acatan Tal vez estos los compró en el mercado Pero tú estás más pirata Claro que sí Eso tiene razón lo que dices tú Porque el MPC nunca me proporciona la luz Al mercado Hasta con Naito Tú un buen rolame Tu bolsa de Red Bull Al mercado recuerda Oye, tromba No tienes arte Vas a terminar como tus tenis Porque hoy vas a colgarte ¿Cuál colgarte? Mi letra siempre interesante Un rapero de verdad Sin la necesidad de un colgante ¿Yo como mis tenis ¿Podría colgarme? No Yo como Mullen Solo yo podría copiarme Una cosa tan seria ¿Por qué tirando a todos Nunca se las ingenian? Lo que pienso es que Ni siquiera promedia Alguien que es tan gris Y todavía no entiende la materia Y mejor te callas Porque no tienes nada de agallas Ganallas No me vas a parar esta batalla Claro que tú sí te cuelgas Porque tú te suicidabas Por todo ese amor Que nadie te dio Y no te recordaba Nah ¿Qué me va a hacer? ¿Cómo no pude? Si tienes lo que hace Y siempre lo quieres tener ¿O andas con el rey ser? Que bien Pero mejor dile Que el puto ni se pare Por la merced De la muerte Yo las aguanto En el momento Que se dan cuenta Que yo siempre estructuro En el momento Yo siempre estructuro Tu cuelgas los tenis Ya dicen que es el punto más seguro